te cuento rapidito como le saque en menos de 20 segundos un 7% a bitcoin ok señores bienvenidos a mi canal jose blog recuerda estar suscrito para que te enteres de todo el contenido que estamos viviendo acá tratando de educar y enseñar siempre lo que nosotros hacemos en las inversiones que realizamos anoche estaba con mi compadre como siempre los fines de semana nosotros los domingos principalmente en la noche pues nos juntamos para tomarnos una botellita de vino o un whisky cualquier cosa y conversar de lo que vamos a hacer en la semana siguiente o al otro día básicamente empezando ya la semana y estamos ahí muy muy tranquilos y me dice el compadre compa 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 el bitcoin está cayendo se está cayendo se está cayendo se está cayendo y cuando entramos yo tenía en la mano el celular con la aplicación de bx abierta porque le estaba mostrando el tema del copy a mi compadre de los resultados que va obteniendo y cuando yo veo esa mecha inmediatamente yo dije ok aquí se están ejecutando muchísimas órdenes están liquidando y obviamente cuando esto pasó esta esta mecha que ustedes están viendo acá vamos a ponerla aquí esta mecha que ustedes también de acá de acá acá eso fue en cuestiones de minutos y cuando llegó acá que topó los 40 mil 300 aproximadamente empezó a subir en segundos ok nosotros ya inmediatamente nos miramos y dijimos ok aquí hay órdenes pendientes que se están ejecutando de compra porque realmente todo este revuelo que está pasando lo pongo un poquito un contexto con todo lo que ha pasado con bitcoin con las noticias que de que si si fue encontrado culpable o se declaró culpable de varias cosas que estaba pasando y un montón de cosas más que también que se está presentando en el tema de regulaciones en eeuu para el bitcoin es un tema que causa temor en muchas personas pero eso es lo que precisamente buscan los grandes inversionistas que quieren entrar en bitcoin que baje obviamente porque el negocio está en comprar barato entonces cuando este tipo de cosas pasan ya hay personas que tienen sus órdenes preparadas verdad para compra entonces cuando se liquidaron obviamente también porque pasa esto pues no vamos a irnos muy lejos no vamos a buscarle la quinta pata al gato como dicen vamos a poner aquí en semanas verdad este este gráfico y como vemos si nos vamos a unas cuantas semanas atrás vamos a decir unos dos o tres meses aquí ya habían pues bastante personas que estaban esperando esta zona de los 25 mil verdad y cuando esto llega pues entonces empiezan a ejecutar órdenes de compra y esto empieza a subir a subir todo lo que compró acá en los 20 pues obviamente todo esto en estos dos meses tres meses todo esto es ganancia o sea ya habían personas que tenían bastante ganancia entonces qué pasó pues ya empezaron sea por el por tomar ganancias otra persona por el temor de la de los rumores y las noticias que andan empezaron a vender pero vamos a volver a gráficos de una hora pero cuando esto pasa les digo yo estaba con mi compadre y literalmente esto fue en cuestiones de minutos que pasó y cuando ya llegó esta mecha acá que empezó a responder fue en segundos yo no tenía mucho margen libre en bx porque realmente yo solamente deposita acá 300 dólares para el tema del copy que ya ustedes han visto un vídeo pero esto que están viendo acá que fue como con 30 dólares se ejecutó en menos de 15 segundos estamos hablando que le puse un long le puse una compra rápido con lo que había que eran 30 dólares que habían de margen libre y hizo un 2% en cuestiones de segundos pero un 7% 7 puntos 61% que dio de ganancia unos 2 dólares con 34 quitándole las comisiones quien ganó un poquito más muchísimo más fue mi compadre porque si tenía dinero en vainas y ahí pudo ejecutar más rápido yo por lo regular no tengo vainas en mi celular abierto porque tengo una buena sumita de dinero ahí no me gusta andar con eso así abierto solamente lo uso en la computadora y listo pero mi compa si le pudo sacar algo porque lo ejecutó en vainas directamente y rápido y obviamente con más dinero pero les digo que esto acá fue en cuestiones de segundos estoy hablando menos de 20 segundos unos que se yo como máximo 15 segundos yo entré por acá en los bueno aquí en el historial se ve entré en los 42 mil 216 verdad ahí fue donde entré y cerré rápido fue porque fue algo que se estaba moviendo bastante pero esta mecha fue muy prolongada o sea fue algo rápido que incluso si lo hubiese dejado ahí abierta pues hubiese hecho más dinero estos 30 dólares se hubiesen podido convertir en 40 50 60 rápidamente porque esto pasó esta mecha que ustedes ven ahí pasó en cuestiones de segundos entonces qué le quiero decir con esto en el tema de las inversiones que esto de las criptomonedas como vemos es bastante arriesgado y aparte de eso también el bitcoin está siendo muy deseado por muchos inversionistas grandes a nosotros prácticamente somos no ni siquiera hormigas nosotros somos como de estos cositos que se pueden ver con microscopio así prácticamente nada de tan pequeño delante de personas que están en bitcoin y que quieren entrar entonces obviamente las personas que quieren entrar quieren encontrar estos descuentos y como vemos acá aquí se ejecutaron cientos o miles de órdenes que estaban pendientes de compra entonces por eso el precio fue tan agresivo subió tan rápido le digo que esta mecha de acá acá fue cuestión este segundo yo estaba intentando cerrar algunas operaciones en bx para tener más capital para poder invertir porque nosotros automáticamente vimos esto desde que empezó la mechita nosotros sabíamos que esto iba a volver hacia arriba quizás hasta los 43 que aún no ha llegado pero nosotros sabíamos porque esto es lo que pasa cuando hay una gran caída para una liquidación así que muchas personas venden que toman ganancias que ya vienen desde esta zona acá con con compras cuando llegan a esta zona ya tienen ganancias entonces quieren tomar ganancias ya sea porque hay una noticia o sea porque ya se sienten bien con las ganancias y entonces todo esto sumado hace una gran liquidación entonces cuando esto pasa es porque salen muchas personas o personas con mucho dinero en bitcoin entonces cuando el precio se mueve de esta manera pues obviamente otras personas ya debajo empiezan a comprar en ese precio que ellos entienden que es bueno entonces esto siempre hay que estar atento ojo no es consejo de inversión verdad porque como vemos esto es muy volátil esto es muy volátil el tema de las criptomonedas no sólo picos a pico y es como decimos la base de todo y digo la base porque si vamos a los demás un ejemplo si vamos a ethereum vemos que fue lo mismo o sea esto prácticamente fue una réplica miren lo que pasó con ethereum igual con ethereum hizo esta mechota acá llegó hasta acá y volvió hacia arriba porque básicamente bitcoin que parece que es el mismo ustedes ven parecen que es el mismo gráfico pero en realidad esto es ethereum vemos acá en los 2500 2251 y el bitcoin ahora mismo en los 42 mil 400 porque obviamente las criptomonedas reaccionan así en cadena pero esto es para que ustedes entiendan que en el tema de las criptomonedas se puede ganar rápido igual se puede perder rápido porque también hubieron personas que pensaron que el precio iba a seguir cayendo hicieron ventas en esta zona todo este recorrido de esta mecha en segundos perdieron dinero me entienden todo aquel que entró emocionado como entramos mi compadre y yo pero nosotros entramos en compra porque obviamente sabíamos que se iba a disparar por por el tema de las órdenes que habían pendientes porque es así así que se trabaja el mercado nosotros pues tuvimos la oportunidad de en segundos sacar ganancias pero así hubieron personas que en esta zona acá abajo hicieron lo contrario hicieron ventas o sea pensando que iba a volver a buscar zonas por acá atrás hicieron ventas y todo este recorrido que lleva el bitcoin lo llevan en negativo lo llevan en pérdida y mucho más si están apalancados ok se están operando con x que es algo que es muy peligroso pero nada family lo voy a dejar hasta aquí simplemente quería compartir esto con ustedes para que ustedes vean que es importante tener ciertos conocimientos al momento de nosotros hacer trading verdad saber dónde puede haber una posible reversión por sectores verdad ya como órdenes pendientes también utilizando un poquito el sentido común porque obviamente si esto cae tan rápido van a ver personas que van a intentar tomar el retroceso como nosotros lo hicimos acá lamentablemente no tenía mucho dinero acá en 10 pero bueno el punto es que esto es para que ustedes vean mostrarle que pueden ustedes también hacer esto siempre y cuando tengan el conocimiento y obviamente el dinero que no sea de compromiso como siempre les digo ok así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones bye